Monseñor Vincent Kirabo, obispo de Oima, Uganda, anunció el tema del Día de los Mártires de Uganda, una multitudinaria celebración que constituye la manifestación pública de fe más grande del país y a la cual acuden peregrinos de diversos países de la región. El tema seleccionado por Monseñor Kirabo es la cita de la carta a los colosenses, permanezcan firmes en la fe que se les ha enseñado. Este tema nos llama a ser testigos fuertes en nuestra fe, nuestras vidas personales, los lugares de trabajo y en las áreas donde vamos a descansar, indicó el obispo. El prelado destacó la celebración del primer centenario de la evangelización en más de cinco parroquias locales y la celebración de los 52 años de existencia de la diócesis. Estamos muy maduros en nuestra fe y lo que necesitamos es profundizar en el Evangelio, afirmó. El Día de los Mártires conmemora el 3 de junio a los creyentes que dieron la vida por causa de la persecución del rey Cavaca Muanga II. El grupo de 22 mártires católicos fueron beatificados por Benedicto XV en 1920, mientras que el beato Papa Pablo VI los canonizó en 1964. Además de este grupo de mártires, dos catequistas asesinados por odio a la fe en 1918 fueron beatificados en 2002 por San Juan Pablo II y su memoria se agrega a la de los santos anteriores. Dos de los mártires canonizados, San Andriukawa y San Anatoli Kiriwajo, eran oriundos de la diócesis de Oima.